Bueno, ahora sí muchachos, empezamos este video para que Dios me los bendiga, como siempre les saludo a J.H. de la Cruz. Vamos a ver cuánto dura en total, saliendo de Bogotá y aterrizando en Bogotá, en Ibagué, perdón. Bien, listo, ahí levantamos el vuelo, vean, levantamos el vuelo, todo eso es el aeropuerto El Dorao, vean, por si no lo conocen, ahí se los presento, grande, ¿no? Vean, ese aeropuerto El Dorao es muy grande, lo que ven al fondo ya es Bogotá, lo que ven arriba son las nubes, el cielo, y bueno, gracias a Dios, vean, estamos volteando. Todo eso es una bendición, muchachos, miren qué bonito, gracias a Dios por este viaje, bendice a todos los que se unen a ver este video, de diferentes lugares, que seamos siempre personas buenas, que todo lo que hagamos sea dirigido por ti, bendice a todos los que se acompañan siempre en Jesús, amén, 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 cuántos dicen amén, miren qué bonito. Les gusta, no les gusta, de qué país son, dime tu nombre, si vas ganando el año, cómo vas, bueno, ya llevamos un minuto treinta, 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 y miren cómo se ve Bogotá, es bonito allá, desde acá, desde acá, desde allá, Bogotá, de los Bogotá, Bogotá, de los Bogotá, miren, cómo se ve Bogotá, vamos a ver el zoom, 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 por diez, uff, miren este zoom, miren este zoom, miren ese zoom, este es lo cual es, Samsung S23, ultra el zoom, la mira, ve, ve, ve cómo ven ese zoom por diez, Les gusta, o que tal les gusta, no les gusta, miren, cómo se ve, bonito, cómo ven ese zoom, qué tal les pareces ese zoom, qué tal les pareces no, vol. 3 3 un poquito y aquí hay por 1 que es 2 bonito no? bonito no? gente de youtube como lo vieron ahí? el zoom de los zunes de samsung s23 ultra de los ultra no va a samsung no va a iphone ve mira que bonito el cielo va cerca de nuestro lío dios nos ama si sabe que dios nos ama nos da la vida y nos quiere llevamos ya 3 minutos 3 minutos son 3 minutos de vuelo vamos a ver cuánto nos demoramos ustedes cuánto les ponen yo les pongo por ahí unos 27 minutos ustedes cuánto les ponen 27 minutos tocando pues el piso y vague pues aquí en el aeropuerto aterrizando ustedes cuánto le ponen ustedes cuánto le ponen pues vamos a acercar el zoom por 3 a las nubes miren la nube como se vende bonita muchachos qué bonito no? qué bendición por 10 por 10 por 10 miren la nube ahí bien cerquita por si no la habéis visto tan cerca ahí te la nube es bien miren abajo por 3 y vamos alejando un poco vean esto ya es por 0 mira alejado como es que se ve esto vean qué bonito no? así es alejado vean y 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 bonito como se ve todo que bendición y que haces que haces en estos momentos quiero leer comentarios que haces en estos momentos estas haciendo tareas estas acostado cuéntame cuéntame con bendición yo soy tu amigo tu eres mi amigo y yo te amo y yo oro por su y yo oro por y vea ya van 5 minutos vea que hemos iniciado el descenso imagínense vea y aquí estamos en el avión miren que bonito como es que se ve miren que bonito como se ve todo bonito no que bendición vemos que que he iniciado el descenso vea llevamos 5.57 imagínense 6 minutos exactos se ve muy bonito no y miren miren a mi que bonito este celular es muy práctico se puede alejar se puede acercar puedes voltear la cámara y puedes ir hablando que bendición muy práctico no miren los ojos se ven bonitos se ven bonitos se ven bonitos que bendición que bendición que bendición muchachos compartan 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 muchachos vean las montañas como se ven ahí de bonitos dios bendiga a todos lo quiero mucho a todos que bendición dios me los bendiga dios me los ayude vean por ser como se ve bonito el cero cero por seis alejado bonito no van 7 minutos me gusta mucho el número 7 yo dije que el 27 ustedes cuantos dijeron van 7 minutos yo dije que nos demorábamos el 27 pero vean ya estoy viendo Ibagué ahí abajo yo creo que ese es Ibagué ah no ese no es Ibagué ese es otro pueblito ese que se ve ahí vean miren vean 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 el pere es el que se ve ahí es el que se ve ahí que el cual pueblito será sino que ya pero bueno todo es una bendición todo se ve bonito gracias a Dios por aquí casi no hay nubes está muy despejado en Bogotá había muchas nubes aquí casi no hay casi no hay casi no hay 8 minutos 8 minutos con 47 que bendición bonita la creación de Dios nuestro Dios que hizo todo esto y como te sientes bien yo me siento bien gracias a Dios estuve ahí en el Movistar Arena hablando hablando con más de 14 mil jóvenes todo fue muy bonito todo fue muy bonito todo fue muy bonito todo fue muy bonito muchachos todo fue muy bonito de verdad gracias a Dios y y y y y y y y La Cámara de la Cámara Yo me quedo mirando la creación de Dios y me quedo pensando Cómo todo es bonito, vea ese río Vea y están haciendo ya otro pueblito, vea poco a poco Van construyendo Cómo todo va creciendo Cómo todo va creciendo Cómo todo avanza, vea Bonito, ¿no? Mira el todito, el río, las montañas Qué bendición muchachos Y eso que tenía sueño Me daban 11 minutos con 40 segundos Y eso que tenía sueño Tenía un sueño Aquí estoy volteando Pero yo dije, no, tengo que grabar el video Y aquí lo estoy grabando Si te quedaste hasta aquí, hasta el minuto 12.27 Diga Diga Yo me quedé hasta el minuto 12.27 Vea, ya estamos volteando Miren qué bonito, muchachos Qué hermoso Miren qué bonito Cómo se ven esas montañas, vea Miren qué bonito Cómo se ven esas montañas Cómo se ve todo eso bonito, muchachos Miren Qué bonito Qué bonito de verdad Cómo se ven esas montañas Qué hermoso Todo, todo lo que Dios hace Ya van 13 minutos 20 13 minutos 20 Son 13 minutos 20, ¿no? Qué bendición Siendo que es muy bonito Muchachos Colombia es muy bonito A ti les gusta Colombia, ¿no? A ti les gustan los videos A ti les gusta todo Cómo se ven esas montañas Cuenta Gracias por ver el video Todo es una bendición Todo es una bendición muchachos 14 minutos 14 minutos Vamos a ver Vean esa cordillera tan bonita ahí Esa cordillera tan linda Vean como se ve esa montaña hermosa Qué bonito todo, ¿no? ¿Quién ganará? ¿Quién adivinó al comienzo? ¿Quién adivinó al comienzo? Yo dije 27, vamos a ver Vean el sol, ya está viniendo el sol, miren Este es el sol de los soles El sol de los soles Y vean, esto ya se va a que Claro, esto ya se va a que Claro, esto ya se va a que Son como fábricas Fuera de Ibagué ¿Quién adivinó al comienzo? ¿Quién adivinó al comienzo? ¿Quién adivinó al comienzo? El plan 16 Pero vamos a tratar de alejar un poco, ¿no? Vean, si lo hay que ver. Ibagueros, Ibagueres. Mira esto. Mira el cielo. Un caballo de esa imagen. Hay un renoceronte, ¿sí? No, 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 no. Mira la montaña de las montañas. Las montañas, el cielo, el sol. 17 minutos con 7 segundos. Cada decisión promesada en los 7. Los 7 es el número de Dios. Me gusta. ¿Y dónde está Ibaguer que no lo vimos? ¿Y dónde está Ibaguer de los Ibagueres? Ibagueros, ¿y dónde está Ibagueres? ¿Dónde está que no te vi? No mire a Ibaguer. Posiblemente ya vamos a pasar por Ibagueres. Ahí vamos, poco a poco. 18 minutos. ¿Quién duró hasta aquí, muchachos? Estoy seguro, diga 18.4, 18.4. Si lo vio completo. Vea qué bonito. Como que ya estamos llegando y pasando por Ibagueres. Vamos a ver cuánto se demora subiéndose este video. No creo que ha tocado dejarlo todas las noches subiendo. Mira, miren allá vamos las casas. Miren las casas. Las casas de las casas. Dios bendiga a todos y le provee a todos los metros de la vida. Vea, miren. Mira. Mira, 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 vea Ibagué, vea Ibagué miren Ibagué Ibagué de los Ibagué mirenlo, mirenlo miren Ibagué muchachos este es Ibagué, el 19 20 minutos llevamos vea Ibagué donde va a vivir el otro año si lo quieren vea, vea, vea bonito, ¿no? 20 minutos 20, 17 vea, mire, vea, todo esto es Ibagué Ibagué de los Ibaguéres no, no duramos los 27 minutos será que lo que se hace en este vuelo se hace en la mayoría de vuelos comerciales o sea, duramos duramos ya digo cuantos duramos 21, 12, 21, 13 21, 21, 17 20 duramos 21 minutos 27 21 minutos 27 despegar de Bogotá y aterrizar en Ibagué en avión que bendición gracias a Dios llegamos a Ibagué de los Ibaguéres que te bendiga, gracias por ver este video te quiero mucho, te amo te deseo lo mejor que bendición chao, chao, juicioso y portate bien bendiciones te quiero